¡Vamos! A su propietario que se ponga en contacto con algún empleado del estadio. ¡Vamos! 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 日本,距離更上一層樓,只差90分鐘的時間 很多球隊都想擁有,問題是擁有這個機會 是否真的能把握、實現自己的志向 Este es el campo de este campo de la ciudad en este campo de la ciudad Vamos a empezar Marte de Leyes contra日本 contra日本, no puede perder los jugadores de la ciudad y los fans de la ciudad Él se ha hecho el partido ¿Vale a ver si hay un equipo? El equipo de la ciudad de la ciudad ¡Muchas bien! El equipo se ha cerrado El equipo de la jugada es muy bien Si se ha entrado, este es el equipo de la jugada ¿Qué es lo que está en el frente? ¿Por qué se ha hecho tan grande? No hay que no hay que no hay que no hay que no hay Pero ahora hay que no hay que no hay que no hay ¡Muchas! Cuando se ha entrado, se puede ganar Kelián, Mbappe, suave y suave. Este es el partido a los lunes en un gran desafío. Kelián, Mbappe, suave y suave. ¡Suscríbete al lunes! ¡Suscríbete al lunes! Los dos lados están siguiendo el球. Pueynard Sihua, él no quiere decir que no le dé a este equipo. ¡Suscríbete al lunes! ¡Gracias! Él es lo que más me gusta de este juego y tiene la oportunidad de desarrollar un gran貢献 ¡Vale! En este partido, me gustaría probar a Kermar pero no se pierde el objetivo ¡Vale! 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 Vale, para apuesto por il tegmento ¡Vale! Endo al baño ¡Vale! ¡Vale! Segundo que選 Het verlo ¡ibes var どelons呼 spotted? ¡Vale! ¡Vale! ¡No gan y a un poco, antes de que quede un poco Bienvenido, ya está listo ¡Bienvenido, ya está listo! ¡Bienvenido a la derecha ¡Bienvenido! 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 El equipo del equipo de la mano El equipo de la mano es el equipo El personaje es como un texto ¿Cómo puede ayudar? Hay veces no se preocupa Como el equipo de la mano, puede mirar la mano ¿Dónde puede ayudar? El equipo de la mano, ver el equipo Para mirar la mano El equipo de la mano No puedo dar la mano Hoy como un grupo de la mano 20 minutos. 2 minutos. Secuplar una parada de amapas. Seguimos el partido por la banda. El partido por el input. Apologías muy rápido, desde la parte, hacia la parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 反擊時,不夠專心,失敗 機會這樣浪費,失敗 傳回龍門 守門員,大腳斬出去 一對一的話,這對手不易應付 有機會跳到盡頂這球 好,不錯,值得嘗試 這球射得漂亮 不幸運,僅僅更眉 這球射得好 馬坤勞斯,有機會突破 紀利安、麥巴比 這個突破真厲害 很關鍵的解圍 對 九寶建英 到本潤一 看到了,看到有人 轉過去吧 這個失誤也挺嚴重的 誰最後碰球呢 球精的潘龍門球 這球有趣 這球有趣 真是好球,被他捉路了 艾琳哈蘭德,結束了 達利亞肺高,看得很通透 截走這球球 過了… 可否可以放進去這個空位 在那裡 撐走那球 馬德里,又立了那球 貝拿道斯華 貝拿道斯華,全中 籃球夾得緊緊的 孫… 截了這球球 防守球員真的很夠警覺性 貝拿道斯華 看看能否給到一個漂亮的球 大腳解圍了 看到了,看到有人 一腳踢走這個球 很快地向前傳 反擊吧 差了一點力量而已 好,來到半場休息了 頭四人五分鐘就挺刺激 目前雖然只有一個入球 但比賽的戰情是精彩的 我想他們應該挺滿意 上半場的表現和比數 大家可否維持著氣勢到完場 日本躲著一球 在更衣室裡的氣氛應該不錯吧 比賽進入下半場 比賽進入下半場 這個情況之下應該要踢得大 這球怎樣 進去了… 領先兩球,全都送了 自己帶球過了3、4、5、6、7關 但之後還要自己射 真是神乎其妓 這就是武龍那樣沒有 不僅有腳法,還有速度 最後那一球更加哭 夠了,冷靜 日本領先兩球,我要鬆蠟氣吧 領先1比0,你可以說沒甚麼優勢 不過來到2比0,那就很穩固 年輕人怎麼這麼浪費 沒機會的時候又說沒機會 現在有機會了,又把握不了 好 尼瑪 一開始反擊很好 不過有頭威,沒有尾陣 說不定是一球定勝負 球真的要比好一點 現在可以反擊了 孫興文,能否成功 你們驚訝,救得好 踢個低球進來 很關鍵的解圍 對 還是時候試試花神 不妨可以試試在中路給長傳 來不同的攻勢 看看能否給球前面的隊友 九寶健英,過去射他 又進一球 職業生涯第30個入球 勝負就是看誰犯錯,犯得多 他過來逼你,就是想逼你犯錯 給我那 飛機 還有嗎?